Música Conozcamos la historia de Felipe Aguirre, quien con su esposa hacen artesanías, y en este mes del amor y de la amistad, es bueno apoyar este tipo de acciones. Ante los retos, el amor entre Felipe Aguirre y Rufina Aguilar los ha ayudado a seguir adelante, pues hace un año llegaron a Tijuana con la esperanza de una mejor vida. Pues como ya se nos acabó el trabajo, pues vámonos para Tijuana, le digo allá en Tijuana, hay mucho trabajo, lo que tú quieras hacer, vender, todo se vende, se muere de hambre el que es flojo, de verdad. Agarramos, hicimos maleta y nos venimos para el siguiente día, y ya sin pensarlo nos venimos a Tijuana, y gracias a Dios aquí, aquí hemos estado ya desde septiembre de 2019. Rufina tiene 54 años, mientras que Felipe tiene 65 años. Ambos son originarios de Acapulco, Guerrero. Se conocieron gracias a que trabajaban en la misma empresa constructora, donde el amor surgió y ya llevan cinco años de casados. Felipe solía ser albañil, pero debido a varios accidentes que tuvo, le detectaron un desgaste general de columna, lo que le impidió regresar a labores. Una doctora me dio un papel y pues yo me puse muy triste, y me dijo no se preocupe don Felipe, que esto, haga de cuenta, dice que se le adelantó su edad. Ahorita así como, sé cómo se siente, dice haga de cuenta que tiene usted 80 años. Y me dio un papel donde me decía que no podía cargar no más de 10 kilos. Y llego aquí, me meto a trabajar de empacador. Apenas, pues sigo a cumplir un mes cuando se atravesa esto de la pandemia. Ya, ya no nos dejaron trabajar hasta ahorita. Entonces yo, como le decía a mi esposa, yo me voy manteniendo, haciendo poquitas de mis flores, me voy a vender. Su herramienta para hacer las flores de estambre es un palo de escoba, un rayo de bicicleta, una tabla de madera, alambre y estambre. Debido al nivel de elaboración que requieren, en ocasiones solo llega a hacer dos flores por día. Y durante la semana, trata de hacer la mayor cantidad para los fines de semana irse a la línea a venderlas. En un principio, pues llegamos y muy bien, pero pues ahorita con la pandemia, él no está trabajando. Él se dedica a esto ahorita, a hacer sus flores y de repente se va a la línea el día de mi descanso, porque yo trabajo, el día de mi descanso nos vamos los dos a vender a la línea las flores. Y pues así, los que él haga, a veces le alcanza a hacer 8 o 10 flores a la semana y pues ya nos vamos a venderlo. Y pues ya con eso, pues nos vamos ayudando para los gastos. Su medio de contacto es el teléfono 664-508-6506. Con imágenes y edición de Roberto Delgado, para El Imparcial, Alejandra Pérez.